Bueno, señoras de la Comisión, ¿estamos listos? Autoridad Municipal, coordinadores de Ejército, ¿estamos listos y preparados? Autoridad Municipal, coordinadores de Ejército, ¿estamos listos? 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 ¡Romcho Salacusín, señores! Autoridad Municipal, coordinadores de Ejército, ¿estamos listos? Autoridad Municipal, coordinadores de Ejército, ¿estamos listos? Autoridad Municipal, coordinadores de Ejército, ¿estamos listos? Rancho San Agustino, Rancho la ilusión Rancho Santana y Rancho los Guajamayas y la otra cara de la moneda ay, ay, ay que bárbaro primer coro se llama el querubín la monta viene a apretar la grapa Rancho los Guajamayas presentando ese corazón para un jinetazo de respeto y de prestigio acá de la región dije es el alegre la monta viene a apretar la grapa donde está el tremendo alegre ahí está el hombre con un corazón ¡Grando Totopate! ¡Echen el aplauso! ¡Es el tremendo alegre lo mejor de la suerte grabado del alma! ¡Vamos a la sensación de la ciudad de Oaxaca en diferentes plazas! ¡Hoy por hoy! ¡Primera vez! ¡Es el tremendo Panchito! ¡Panchito de Rosario! ¡Acá está el aplauso señoras y señores! ¡Bienvenido a un llamado del alma! ¡Lo mejor de la suerte! ¡Esta es la palomía de los amigos de Yair! ¡Viene un toro llamado el Tlaxcabo de Rancho de la ilusión! ¡No puede faltar el hombre que pone los derribes de punta! ¡El tremendo Gato de San Pancho! ¡Echen el aplauso bonito! ¡La monta prestarle grapa! ¡La monta viene a prestarle grapa! ¡Mire qué bárbaro! ¡Bienvenido mi hermano del alma! ¡La sierra migre! ¡Ahí está el tremendo Gato de San Pancho! ¡Viene otro toro llamado el Mucandas! ¡Adiós de Rancho Sanancín! ¡Señores! ¡No puede faltar el hombre campeón de campeones en los diferentes torneos de monta prestarle grapa! ¡Es el tremendo Botitas! ¡Acá está el tremendo Botitas de Tlaxcabo! ¡Señores! ¡Bienvenido señor! ¡Bienvenido! ¡Plazo Nazareno! ¡Vámonos con el quinto! ¡Un toro que se llama Colales Quintal! ¡Plazo Nazareno! ¡Para el Chompa! ¡De la Guadalupe señores! ¡Ahí está el hombre también! ¡El hombre espectáculo hoy en esta tarde! ¡Bienvenidos y bienvenidos señoras y señores! ¡Este es el tremendo Tartelazo de primer de mal! ¡Bienvenido mi hermano del alma! ¡Vámonos continuando con el desfile! ¡Señores Quintal! ¡Señores ganaderos! ¡Señores y señores amables amigos! ¡Ahí están los primeros cinco! ¡Y no escucho el aplauso de Santa María Guatepec! ¡Dónde está el aplauso para estos primeros cinco de la noche! ¡Muy bien amables amigos señoras y señores! ¡Muy bien vamos a presentar el sexto! ¡En todo se llama nada más de menos que el tremendo Tartelazo de Oro! ¡Y hoy damas y caballeros! ¡Aquí está el hombre que pasé a su grandeza en el estado de Oaxaca! ¡Y aquí lo tenemos hoy en esta noche! ¡Eres simple y sencillamente el escapulario! ¡Sí señor! ¡Y vamos a brindarle el aplauso bonito! ¡El aplauso hermoso! ¡Muy bienvenido caballero! ¡Muy bien amables amigos damas y caballeros! ¡En el número siete vamos a presentar un tremendo Tartelazo! ¡Este toro perteneciera a esa gran ganadería de los infernales del señor don Jorge Rojas! ¡Sí señor! ¡Hoy pertenece a esa gran ganadería de ranchos de ilusiones! ¡El toro se llama el Rayo de Luna! ¡Hoy viene a montarle un guerrero 100% oaxaqueño! ¡Hoy con los amigos de Jair! ¡Aquí detenemos señoras y señores! ¡El hombre que aprieta la pierna! ¡Y ponde la espuela perteneca! ¡Eres el Trujillo! ¡Néstor Trujillo de Rosario! ¡Sí señor! ¡Bienvenido caballero! ¡Bien pasamables amigos damas y caballeros! ¡Vamos a ver! ¡Viene un tremendo Tartelazo del número ocho! ¡Este toro! ¡En María Purísima Santo! ¡Niñito de la Tocha! ¡El toro se llama el títere! ¡Viene la monta también! ¡Ay mamacita linda! ¡Apretá el de lazo! ¡Viene veracuñito! ¿Estamos bien? ¡Puedes apretar el de la pa! ¡Apretá el de lazo! ¡Apretá el de lazo! ¡Oye ejecuta la monta! ¡Otro de los hombres de esta tierra! ¡La tierra no conquistada! ¡Sí señor! ¡Eres simple y sencillamente el callejero! ¡Y vamos a recibirlo con el aplauso de este público! ¡Venga fuerte el aplauso bonito! ¡Vaya señoras damas y caballeros de los amigos de Jair! ¡Viene mis grandes amigos, donos y caballeros de nuestros! ¡Viene un toro con el número 9! ¡Y este toro si más no me equivoco es de Rancho San Agustín! ¡El señor de los Llanos! ¡Se llama el toro! ¡Sí estamos bien compañero! ¡Hoy señoras y señores! ¡El hombre que ha hecho historia y también! ¡A través del Estado de Oaxaca y en parte de la República Mexicana! ¡Un hombre que tuvo la fortuna de montar de aquellos tiempos! ¡A ese toro ya fallecido! ¡Al huracán señores! ¡Hoy llega a verse en este próximo lugar! ¡En el Santiago! ¡Santiago de Wondolay! ¡Y vamos a brindarle el aplauso! ¡El aplauso bonito! ¡El aplauso bonito! ¡Bien ya muchos años en el ambiente del Jairpeo! ¡Hoy la experiencia, claro, la juventud! ¡Y bueno con mis grandes amigos todos en Puebla hoy! ¡Señoras y señores! ¡Vamos a cerrar estos 10 toros de compromiso! ¡Que nos ven! ¡Que nos ven pañanos muchachos! ¡De Rancho San Agustín! ¡Rancho de Mision! ¡Rancho de las Guacamayas! ¡Damas y caballeros! ¡El toro se llama! ¡El Talibán! ¡Muy bien apretar la pierna! Señoras, damas y caballeros, desde la tierra caliente Hoy llega este hombre que ha causado sensaciones En el ambiente del caribe ranchero profesional Allá del camarón y autepegue Él se hace llamarle el perico El perico del camarón y autepegue Y vamos a brindarle el aplauso El aplauso, bonito Bienvenido Y hoy voy a presentar, señoras y señores también Como no, gracias a este caballero, a este señor que nos invitara Para poder estar en este hermoso lugar Y ya de muchos años, vamos a notar, yo no recuerdo Ay, usted estaba diciendo, memoria Hace como unos 13, 14 años por aquí he estado, nos creo Por ahí mi chispa, si no, me falla la memoria Señoras y señores, el hombre que patrocina A estos hombres valientes que hoy han servido la vida Ay, buen amigo, Jair Véngase, más conocido como el potro El potro de Juquila Y bueno, pues es nuestro padrino Y vamos a brindarle el aplauso El aplauso, bonito, acompañado Pues de los dos herederos De esa gran direcidad Bienvenido No soy de Lotepe, pero me siento en casa Y bueno, pues aquí estamos Vamos a presentar los siguientes cinco Que hoy presenta la comisión ¿Dónde está el aplauso más fuerte? ¿No hay aplausos? ¡Venga fuerte el aplauso, raza! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso! Queridos señoras y señores, amas y caballeros Créame y permíteme dirigirle algunas palabras a los amigos del público Hay gente, no nada más en el jaripeo Si en las diferentes deportes, en diferentes actividades que hace Santa María Lotepec Que patrocina, que dona de fe y de voluntad Pediéndole una devoción al santo patrón Mis amables amigos, esto es lo que usted está viendo en la presentación elegante de Quinetes Casi no se ve, ni en el estado de Oaxaca, señores Por eso, quiero que usted le regale el aplauso a nuestro amigo Jair Él está patrocinando a los jinetes ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Sí señor! Es una promesa cumplida, compadre ¿Quién dice que no se puede? Querer es poder, mis amables amigos Ánimo, Diosito se los plague por allá Con toda la familia, con el ser querido En sus bendiciones en su hogar Bien, vamos y caballeros, me tengo que presentar los cinco Que viene a la continuación que presentan los amigos de la Comisión del Jaripeo Pero antes quiero mencionar los nombres A Macario Ementerio Martínez A Maulín Macanero A Diel Anselmo Gil Que radica en Los Ángeles, California Al señor Erasto Porfirio de Jesús Que es de Jukila Que patrocinaron también y apoyaron la Comisión del Jaripeo ¡Viene! ¡Viene el primer para el turno! ¡Se llama Bolín Junior! Y para montarle, aquí está desde Santa María, Tula, Oaxaca, México ¡Y se llama el Perrón! ¡El Perrón del Tula, raza! ¡Échale el aplauso! Ahí lo tenemos mis amables amigos, señoras y señores Oye, quince torazos Ya pasaron los primeros días de los amigos de Jair Enseguida, viene otro toro chaparrito de Santura Para el gigante de corazón Y se llama el Tremendo Lápiz Y para montarle, aquí llega un jamás conquistado Y se llama el Chelito de Taui ¡Échale el aplauso, raza! Ahí lo tenemos mis amables amigos Damas y caballeros, les toca presentar El siguiente en turno es un toro llamado El Bucanero Y aquí tenemos un chaparrito de estatura, pero gigante de corazón Y gigante en la escuela Y se llama Cristalito de Conzocongo, pa! ¡Venga el aplauso, raza! Ahí lo tenemos, uno de los muchachos Que pertenece a la palomía de los jamás conquistados Enseguida, les presento otro de los hombres Que también pertenece a la palomía de los jamás conquistados Señoras y señores, les presento el toro llamado El Orgullo Y para montarle llega el tremendo Chacos de la Sierra ¡Venga el aplauso, señoras y señores! ¡Échale el aplauso bonito, mis amables amigos! ¡Vamos y caballeros, ahí lo tenemos! Enseguida viene un toro llamado El Águila Real Y para montarle, aquí está el hombre que ha brillado por su propia luz Se llama La Motosierra de El Otepec ¡Échale el aplauso, raza! Ahí lo tenemos, mis amables amigos Un poco herido por allá después de un tremendo Jaripeo Ahí en María Lombardo, mis amables amigos Por aquí está este hombre saludando a su público maravilloso Antes de que nos vayamos La comisión del Jaripeo, por favor Si se encuentra aquí, por favor, con el medio de respeto que se merece A los amigos coordinadores de este evento Que tuvieron la suerte y la oportunidad de conocer a gente tan maravillosa Un coche por allá que se le llevara a Rachel Millanco Hoy le mando un saludo a Rachel Millanco Que vino a ver el Jaripeo Juntamente con los amigos de Rachel Salomín Bien, vamos a ver ¿Está en la comisión? ¿Está en la comisión? Para que nos vayamos de derecho a compañero Está Ahí lo tenemos ¿Está en la autoridad principal? Vaya si nos puede acompañar Bien Entramos y caballeros Señoras y señores Hemos llegado al momento sublime Pero mi querido sentado Pásenle por favor a saludar a los jinetes Porque hoy Se estará echando un palabazo También rápidamente, por favor Pásenle otra de las grandes voces Que viene subiendo como la espuma Lo vamos a presentar Ya que el día de ayer También nos echó la mano Y como no Tiene que estar en esta jugada profesional Sí, señor Pásenle por allá A saludar a los jinetes Y hay un momento y tomás Y ya estaremos narrando los todos Bien Vamos y caballeros Hemos llegado Al momento sublime Donde los locutores Tratamos de Implorar a Dios Pedir a Dios Para estos jinetes Que no pase nada Hoy en esta unión tarde Ya que nuestro compañero Yair, comisión del Jalipego Quiere brindarles un buen espectáculo Juntamente con ganar Y a los jinetes Mis amables amigos Quiero pedirle a la gente Que porte un sombrero Porque usted no una gorra Es usted católico De otra región Con el debido respeto Que se merece Porque hoy Se estarán jugando la vida Estos hombres de acero Suéltala ingeniero Por favor Vámonos Descúbrase la cabeza Por favor Y guarde silencio Por favor En esta bonita parte Ya de la noche La oración del jinete Que dice Así Señor Dios Señor Dios de Peque Ya estoy aquí De rodillas Acordándome de ti He recorrido Muchas plazas Pero pienso en ti Señor Hoy La hora se ha llegado Aquí en Santa María No te pegue Gracias por darle gusto Mi gusto Y gusto a la gente Que lo sigue En cada caripeo Me hiciste jinete Y soy feliz Señor Dios Cuando el dolor Me castigue Y me veas perdido Y no hay la salvación Dame tu mano Enséñame el camino Y regálame el perdón Ah pero mi querido Dios Hoy en esta tarde Solo vine por horas Con mi monta Y ya me voy Pero que la luz De tus ojos Ilumine por siempre Mi humilde corazón Ah pero mi querido Dios Deja tu puerta abierta Puede ser Que te visite hoy Allá Donde todas las tardes Son de triunfo Y de gloria Para nosotros Donde el agua Es más transparente Que el cristal Donde no hay porrazos No hay sufrimiento Solo hay gloria Y salvación Tus hijos Los ganaderos Los jinetes Y todos los que nos Demos la bocita En esta plaza de Santa María Lo te ven Mi señor Así sea Amén Venga el aplauso Y venga el aplauso Y venga el día El aplauso Hasta ahí arriba Eso Es darle calentamiento Si va a darle calentamiento ¿También conmigo? No machismo Ya sáquelo Ya sáquelo Pero es que sí Queríamos que esto Se llevara a cabo Profesionalmente Sí señor Allá con nuestro amigo Cuauhtémoc Hoy como autoridad principal Fungil Corpézio Esto es un caño Que ya está listo Para Derrúndle El espectáculo El espectáculo El espectáculo Desperse de la noche ¡Vamos! 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 ¡Señor Señora Se dice ¡No se 불�ene Esto es el número De 30 Que es un momento Vamos con pruebo Los dos Los dos Nos vemos Yunga Otra Mirza Eso Eso es el segundo Desde el departamento Divkum Preficiente Su Cuentro Y E Subtame ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Echen el aplauso bonito! ¡Qué abárbaro mis queridos amables amigos, señoras y señores! ¡Muy bien! ¡Nos vamos con el corazón tejido, mi gente! ¡Las manos suban! ¡Vamos a ver qué sucede, qué te parece! ¡En esta noche es! ¡Quién, quién se llevó al tipo de guapata! ¡El ganadero! ¡Señor de este corazón dentro del reino! ¡A este muchacho que le viene a ser los dolores! ¡Una gente! ¡Nos ven, quién se daba por favor! ¡En todo se llama El Borrillo Jr. ¡Remonta! ¡En este ron de suene! ¡Vamos a ver qué sucede! ¡Ahí lo tenemos en todo el barco! ¡Miriendo, chequeando! ¡Los últimos detalles allá! ¡Para que él! ¡Para dejarle caer la pierna que estaba de gestar! ¡Abriendo el compás en todo lo alto! ¡Ahora es cuando! ¡Ahora es cuando! ¡Ahora es cuando! ¡Un, dos, dos... ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Este es el buen hijo Antonio! ¡Los, los, los, los! ¡Vamos! ¡Echándole lazo, señales! ¡Echándole lazo por allá! ¡Qué espectáculo ese noche! ¡Y brinda fuerte el aplauso! ¡Los, los, los! ¡Eso, bebé! ¡Échate mi brasa! ¡Y desde las costas! ¡Dos, los! ¡Todo está listo! ¡Todo está preparado! Vamos a ver De que lado se envía la balanza Desafiando la inteligencia y la habilidad de destreza Por el otro lado tenemos La fuerza bruta del animal Vamos a ver De que lado se va a enviar la balanza Ahora Ahora es cuando Ahora es cuando Vamos a ver quien es quien Ahí está Ahí tenemos al tremendo cheludo Para dejar de caer la pierna Y darle caer en el hierro Cuando me quiera que quiera puerta Vamos a darle puerta Fuego Fuerta Fuerta Uno, dos, tres, cuatro, cinco Bien, todo bien Agárrate primo Entonces A la revuelta Y a la revuelta Y ahí está Volvamos lo compadre Venga Por favor Guadaliz A la venta Venga Venga Por favor Sáquenlo Por favor Sáquenlo 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 Arriba Arriba Las chivas Arriba Arriba Y ya nomás A ver dónde están los que le van a las chivas Que levanten la mano Déjame decirle que esos que le van Y los que le van a la América Arriba 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 Los puñales Que levantaron De nuevo Arriba Bien pues Bien señoras y señores Están listos el tono Vamos a ver la metralla La pura fórmula Suéntele bonito Y ahí está Vamos a ver Qué puede pasarle Y todo puede suceder Rúanle hijo Y dice Y dice Ahí está Se llama Conchadero Ajay Recho Lo digas Sí Hijo Y ahí está Este muchacho Cristianito De la sierra Cierro Comenta Y hoy te vuelvo Abajo Ajay Señoras y señores Todo está listo Cierre De compadre Arriba De lejón Ajay Rúanle 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 Cierre 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 Suénte De polvo De carriere Dijón Vamos a ver De testigos Están listos Todo Y están listos Girene Ahí lo tiene Fájate Ahí lo tiene Fájate Cierre Ajay Dos Tres Cuatro Y ahí está El buquerero Y ahí está Cristianito Acá Recibido Y ahí se va La puta es Loja Qué barbaridad Dónde está el aplauso Para el cristalito Y para el señor verdadero Échenle un aplauso bonito A Santa María No te pegue Qué barbaro ¡Muy bien! Bueno Chicos Buenas Preguntos Saludos Por favor Buenas Preguntos Señoras y señores Buenas Preguntos Bien Vuelvo Vamos a ver El rector El regidito Por bolsillo La puta viene A frede A frede Espíritas Azul Ahí está La puta A sangre razón por el mismo paso airedre depanco la toda costa vea lo mnostavista de la paz y señores ¡Adá allá! ¡Adá allá! ¡ Integrados todres amigos! ¡V añaden por ahí! ¡Llay lo contra vienen fronital del corazón! ¡Llay lo contra vienen fronital del corazón! ¡Llay lo contra vienen fronital del corazón! ¡Sirmenas y señores! ¡Vaya! ¡Y hoy se aprovecha con la primera mesa! ¡Incremento, chepo, chepo, chepo de la fiesta! ¡Con tres detallemos de tremendo orgullo, señores y señores! ¡Vamos a verlo pronto a apretar el aslo! ¡Sogo está listo y preparado! ¡Por adiante con el directo, por favor! ¡Ahí está la ferida! ¡Ahí está la ferida, señores y señores! ¡Esto es el tremendo orgullo! ¡Eeeeh! ¡Esto es el tremendo orgullo! 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 ¡Chepo de la fiesta! ¡Y echenle a aplausos a bonitos! ¡Y echenle a aplausos a glanzante! ¡Es el muchacho! ¡Sinto que gracioso, mal señor! ¡Checo de la fiesta, señores y señores! ¡Ay, qué buena onda mis queridos pobres amigos señoras y señores! ¡Ay, qué buena onda! ¡Cuidado! ¡Ese es el aplauso grandote! ¡Asegúrenlo por ahí! ¡Cuidado! ¡No te lo vayas de otro lado por ahí! ¡Ese es el aplauso bonito! ¡Viva, chico! 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 ¡Viva, chico No me importa, no me importa, no me importa Yo sé que en la libertad te debra buscar Lejos de mi alma, le doy mi puerto El mundo vuelve, no me da el fin de mi Me da la suerte, me da la suerte Me da la suerte, me da la suerte El mundo en tu mano, la suerte Le doy una mano, dale a la pintura El mundo en tu mano, dale a la suerte Le doy una mano, dale a la suerte Me da la suerte, me da la suerte El mundo en tu mano, dale a la suerte El mundo en tu mano, dale a la suerte ¡Suscríbete al canal! 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 Damas y caballeros, bien lo dice el dicho Que cuando el río suena, agua ha de traer Señoras y señores, echen el primer aplauso Este primer jinete de los amigos de ahí ¡Venga el pulso! Con todo lo que empezaba a repararse iba de menos atrás Un jinete que iba bien reacombrado Y en un cambio, el jinete estaba volando Señoras y señores, y señores, y señores, y señores Vamos a ver, señoras y señores Con el río suena, con el río suena, con el río suena Con el río suena, con el río suena, con el río suena Para que no le falle, la voz de la gente es volar Quiero que quiera el mejor, si no es solo Si no es el jinete, será mejor, será salida Será la vieja, será la otra salida Y él se va, con el río suena, con el parque de la vida Quiero y el liläuten Cultural Pueblo el francisco철 Y él se va, con el río suena И euro ALLAлtoкиerto ¡Vamos allá, bien se va, lo ren�er! ¡Vamos allá, bien se va, lo ren�er! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, señoras y señores! ¡Vamos allá, buenas Yam还是! ¡Vamos allá y nos vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!